¿Qué pasa con la Fundación García Cugat? No tengo la información todavía del todo cerrada, así que seguramente después en el debate pueden salir ideas y temas nuevos. Pero bueno, he preparado una presentación con cuatro ideas, así no me enrollaré mucho y después quizás tengamos un poco de tiempo para el feedback. Para mí la primera pregunta clave sería ¿cuál es el uso de Internet desde una mirada de la salud? Y ver quién y cómo se han creado los contenidos de información y los servicios y preguntarnos, por ejemplo, si los contenidos son contenidos de calidad. ¿Cómo ha evolucionado la propia red? ¿De qué manera está incorporada la interactividad de la web 2.0 al sector de la salud? ¿Y cuáles son las posiciones de los y las profesionales ante estas nuevas dinámicas? Y aquí viene una pregunta clave, es que yo no estoy acostumbrada a estar aquí detrás, así que voy a intentar ponerme así en el lateral. La pregunta clave que yo os propongo que os hagáis cada uno y cada una de vosotras es ¿cuál es vuestra identidad digital? Es decir, si alguien encuentra vuestro nombre, tiene que venir a vuestra consulta, tiene que relacionarse con vosotros y vosotras, lo más habitual ya es que busque en Google. ¿Y qué diría Google? ¿Y qué diría Google de cada uno y cada una de nosotras? Y la pregunta es, ¿lo que dice Google tiene que ver con lo que yo diría? ¿Con lo que yo quiero que se sepa de mí? ¿Con lo que yo quiero mostrar? ¿Con lo que yo quiero subrayar en relación a mi perfil? Seguramente tendréis la tentación de decir, bueno, pues yo no tengo por qué implicarme en esto, esto de Google y esto de Internet y tal no va conmigo, yo quiero tener un perfil bajo, yo no quiero saber nada de todo esto, pero es que me temo que Google no os va a dejar. Y entonces, si vosotras y vosotros no habláis de vosotros, lo va a hacer seguramente otra persona, otra, se va a encontrar en cualquier, ahora no tenemos tiempo, ¿no? Pero podríamos hacer la prueba, es decir, encontraríamos pistas sobre lo que estáis haciendo y sobre dónde estáis y sobre lo que los demás han dicho o han escrito de vosotros y vosotras. Por ejemplo, es decir, estamos dejando en manos o estáis dejando en manos los y las profesionales vuestros perfiles a las empresas y a los espacios en los que estáis trabajando. La mayoría de vosotros y vosotras, cuando tenéis algún perfil, lo ha creado la clínica Quirón, por ejemplo, en un momento determinado, o la universidad, y qué capacidad de control tenéis sobre esos perfiles. Todas esas son preguntas. Entonces, no digo que eso sea malo, lo que digo es que previamente a todo esto tenemos que hacernos la pregunta de cómo quiero estar yo. Y entonces, a partir de ahí, ponernos las pilas. Porque, bueno, lo estábamos comentando con Ramón, por ejemplo, en estos momentos en la red, no hay perfiles prácticamente ni de los históricos de artroscopia. Es decir, que hay sectores, en este caso, medicina, salud, también veterinaria, que están prácticamente ausentes. Entonces, hay sectores ausentes y hay protagonismos que no están y que deberían estar. Entonces, esa es una pregunta clave. Para los médicos y médicas, tus pacientes están hablando de ti. ¿Sabes lo que están diciendo? Es decir, muchas de las historias en las que nos encontramos tienen que ver con nuestros miedos. ¿Qué va a pasar si yo me hago más presente, si me hago más visible? ¿La gente va a hablar de mí? Es decir, ¿cómo lo gestiono todo esto? La respuesta vuelve a ser un poco la misma. El que hablen de ti ya es prácticamente ineludible. La historia es que si yo estoy en las redes, si yo estoy en la conversación, puedo responder, puedo interactuar, puedo decir, ah, pues mira, lo que tú piensas no estoy de acuerdo, o totalmente de acuerdo, esto es fantástico. O mira, a lo mejor te puede interesar este trabajo que acabo de hacer y que hace que cambies de opinión en relación a lo que estoy haciendo. Algo así, ¿no? Cuando estamos hablando de redes sociales, tenemos que pensar en que hay dos tipos de redes. Unas, las generalistas. Por ejemplo, sería el Facebook, el Twitter, el Flir, es decir, un montón de herramientas que las usa mucha gente. Es decir, hay algunas que son usadas por más gente, otras por menos, pero bueno. Digamos que no importa qué profesión tengas, no importa lo que te dediques, no importa lo que hagas. Por ejemplo, en estos momentos, vamos a hacer una prueba. ¿Cuántos de vosotros y vosotras tenéis perfil en Facebook? Bueno, más del 50%. ¿Cuántos de vosotros y vosotras tenéis perfil en Twitter? Bueno, ahí el sector, muy bien. No vamos mal. Eso es, estamos en el 50% también. Tenemos una buena media, ¿eh? Aquí por ese sector ayuda a aumentar, a subir la media. Bueno, pues digamos que tenemos redes generalistas y a mí me parecen especialmente interesantes, ahora lo explicaré, porque de esta manera podemos hacernos visibles o podemos hacer visible nuestro trabajo, nuestros perfiles, nuestra manera de pensar, si nos apetece. Ah, bueno, que conste que cuando yo estoy hablando de redes sociales y cuando estoy hablando de Internet no estoy hablando de lo personal. Es decir, yo estoy absolutamente en contra de utilizar las redes y de utilizar información personal para subirla a la red. Es decir, para mí las redes, las redes sociales, la Internet me interesa desde el punto de vista de posicionar, pues aquello que me interesa, pues posicionarme a mí, posicionar a la gente que me parece que es interesante que se conozca, etcétera, etcétera. Es decir, que yo desaconsejo habitualmente el hecho del uso de redes sociales desde lo personal, aunque hay elementos diferentes. Por ejemplo, Facebook es cerrado. Es decir, la gente solo puede leerte si previamente la has aceptado como amiga tuya. Pero Twitter es abierto. Entonces, uno de los problemas que tenemos con la gente joven, y el otro día se lo comentaba a mi hija, por cierto, ella empezaba a utilizar Twitter y lo utilizaba como utilizaría Facebook. Y entonces dices, ostras, no puede ser, porque cuando alguien te busque en la red va a ver que tú tienes un Twitter y va a ir a tu zona de Twitter y va a ver todo lo que tú has tuiteado. En cambio, si alguien quiere saber lo que tú escribes en Facebook, va a tener que pedirte ser amigo tuyo y amiga tuya. Por tanto, es decir, digamos que hay un poco más de protección. Aunque ya sabemos que lo que no queremos que se sepa no lo escribimos en ninguna parte. Pero digamos, bueno, esa es una cosa que sí que quería dejar clara, que seguramente que el sector más del fondo ya lo tenéis claro, es decir, la diferencia entre Twitter y Facebook, pero me parece muy importante que lo sepamos. Y entonces, aunque me estaban comentando ayer, Nuria, estábamos comentando que Facebook es muy utilizado por veterinarios. Por ejemplo, es posible que para empresas de salud sea interesante, pero yo, por ejemplo, como para los médicos y médicas, no la aconsejaría. Creo que es mucho más interesante Twitter. Voy a intentar explicar el por qué. Pero bueno, digamos que aquí digamos que tenemos un montón de redes generalistas, de redes sociales, que nos interesa estar en función de nuestros intereses y objetivos para estar en la red. Nos interesa conocerlos. Entonces, a mí me gusta Facebook porque es una gran plaza semipública. Entonces, cuando yo hago activismo social, sé que hay muchísima gente en Facebook y, por tanto, yo lo utilizo para mi activismo social. Es decir, seguramente para algunos objetivos veterinarios con el tema de los animales, lo estábamos comentando. Nuria nos podrá contar después un poco también la experiencia. Después el doctor Cugat, espero que también os cuente su punto de vista. Le voy a liar, aunque sea en cinco minutos. La idea es esta. Es decir, que Facebook es interesante porque hay mucha gente. Pero a mí no me parece que sea lo más interesante de cara al futuro. Antes de continuar, bueno, comentar algunas de las posibilidades que nos permite el estar en las redes sociales. Estar conectados directamente con pacientes y usuarios y así conocer directamente las opiniones. Todo lo que queramos publicar será transmitido a muchas personas rápidamente. No necesitamos intermediarios. Y apoyamos la transparencia. Es decir, eso es muy importante. Durante muchos años, bueno, luego lo veremos porque he encontrado un recorte de periódico. Bueno, luego os lo enseño. Hemos estado dependiendo de los grandes medios de comunicación para que nos explicaran cómo ellos ven las cosas o para que los medios de comunicación tradicionales contaran aquellas cosas que ellos consideran importantes sobre las cosas que nosotros estamos haciendo. Es decir, a través de Internet, con nuestros blogs, con nuestras redes sociales, ya no necesitamos que alguien se fije en nosotros y nosotras. Nosotros podemos tener la iniciativa y controlamos nuestro proceso de comunicación. Es decir, si lo que publiquemos en un blog, en realidad, solo tenemos que interesar a Google. Y entonces, si lo titulamos bien y lo etiquetamos bien, vamos a conseguir que cuando alguien busque en la red determinados conceptos que nosotros estamos trabajando, nos van a encontrar directamente. Da lo mismo lo que diga el ABC, el periódico o el medio que sea. Es decir, que eso es un salto cualitativo fundamental. Me acuerdo un día con el doctor Cugat que estábamos que había una declaración que un medio no había recogido de manera concreta. ¿Qué puede hacer el doctor Cugat en ese momento? Pues explicar en su Twitter, hacer un tweet diciendo lo que yo he dicho es esto. Y en estos momentos, por ejemplo, hay un montón de periodistas que le siguen y que saben que la fuente directa es su Twitter. Y por tanto, todo lo demás, salvo que lo hayan escuchado de su propia voz, incluso si está escrito, es decir, puede ser interpretado de manera diferente. Es decir, que las redes sociales, Twitter, nos da la posibilidad de decir exactamente lo que queremos decir y no otra cosa. Y cada vez más a nivel de medios de comunicación es un referente. Es decir, que en estos momentos, pues hace unos meses ya, las declaraciones en mi terreno, que yo hago política internacional, las declaraciones del secretario general de la OTAN las hace en Facebook y en Twitter. Y entonces ya directamente en las noticias tenemos que poner la referencia de que el secretario general de la OTAN ha dicho en su Twitter esto y esto. Es decir, para que veáis, bueno, desde luego, Obama no digamos. Es decir, el presidente Obama desde las anteriores elecciones tiene con las redes sociales su punto de trabajo fundamental y hace cuatro días estaba yo con uno de sus asesores internacionales y me explicaba que no solamente pensaba que no se habían equivocado sino que en esta campaña que están haciendo en estos momentos han redoblado energías y esfuerzos apostando por las redes sociales. Bueno, otra cosa muy importante son herramientas económicas e incluso gratuitas. Con lo cual, no dependemos de presupuestos, no dependemos de que tengamos gran pasta, quizás un poco más de tiempo y un poco más de imaginación, pero a veces hay mucha gente que tiene imaginación y tiempo y no tiene dinero, con lo cual sería una interesante manera de invertir todo ese tiempo que en un momento determinado tiene para hacer cosas que después le resulten rentables, ¿no? Es decir, si estamos en paro y decimos, y bueno, ¿y cómo voy a empezar? Pues lo primero que tengo que empezar es ver, cuando yo voy a pedir trabajo, por ejemplo, ¿cómo me van a ver en la red? Y desde luego, si no estoy, no me van a considerar. Entonces, la primera recomendación de alguien que está parado y parada sería plantearse esto, es decir, ¿cuál es su perfil digital? ¿Cómo me van a ver? Y entonces empezar a construirlo, hacer un blog, empezar a rediseñar esa imagen, ¿no? Nos ayuda a darnos a conocer, nos permite estar en red con otros profesionales y compartir conocimientos y experiencias. Es decir, este debate que acabamos de tener, que acabáis de tener hace un rato, podría haberse tenido perfectamente online, en un momento determinado, si decidís que organizáis una reunión utilizando Skype o alguna de esas herramientas que existen y entonces dedicáis media hora pues por un lado a hacer una introducción sobre este tema y haya pues las personas interesadas conectadas que puedan, sin necesidad de hacer siete horas en tren para ida y otras siete para vuelta, es verdad que el roce y el intercambio personal también ayuda mucho, pero bueno, es decir, seguramente nos ayudaría a racionalizar nuestro nivel de trabajo, ¿no? Si tienes un blog o una página web, tus pacientes llegarán más informados y mucho más cómodos a la consulta, harán visto tus vídeos y se sentirán cómodos con tu actitud y tu presentación, es decir, que cuando estamos hablando de contenidos, no solamente estamos hablando de material escrito, es súper interesante, cada vez se usa más el tema de los vídeos, de vídeos cortos que acerquen a la gente, entonces tanto médicos como veterinarios como tal, está muy bien que la gente sepa pues directamente pues de qué vas, qué piensas, qué es lo que te interesa, entonces eso hace que en un momento determinado se avance en el tema de la proximidad, ¿no? El tema del diálogo activo entre pacientes y médicos me parece fundamental y es una de las tendencias cada vez más claras de la medicina del presente y el futuro, de la medicina social, es decir, el que la gente esté en un lado y que los médicos y los profesionales estén en otro, se acaba, es decir, hay que producir interrelación, hay que dialogar, y las redes sociales nos permiten pues ese diálogo, ¿no? Y otra cosa muy importante es el tema de que nos permite intercambiar material educativo de confianza, es decir, una de las cosas que está pasando en estos momentos son que los contenidos en la red, efectivamente, sobre todo en vuestros temas, son o like o están bastante mal hechos o están muy condicionados por intereses, por ejemplo, de las empresas farmacéuticas o de las empresas que han invertido ellas sí en poder estar en la red. Entonces, es fundamental que la red es un espacio de conocimiento colectivo, entonces, es fundamental que haya aportaciones serias, que haya aportaciones científicas y rigurosas que ayuden a la difusión rigurosa de los contenidos. Es todo un reto, la verdad es que yo creo que da pena ver toda la parte de la información sanitaria en ese sentido. Estábamos hablando antes de redes sociales generales, generalistas, hay redes especializadas solo para médicos, ya lo conocéis, el ESANUM o el DOC.2 y vamos a, para que veamos en qué mundo estamos, ESANUM es un espacio que primero se creó en Alemania y que a partir del modelo de Alemania han hecho la versión española. No tenemos tiempo para verlo, pero digamos que estamos hablando de un modelo que no hemos generado y creado nosotras. En este caso, es tanto ESANUM como DOC.2 que es en inglés y que también ha sido creado desde fuera, es decir, son espacios que nos ayudarían a la interrelación profesional entre médicos. A mí realmente lo que me interesa especialmente de lo que más me interesa de lo que he visto es, por ejemplo, esta comunidad VIVU. Esta comunidad es un intento de utilizar las herramientas 2.0 para relacionar entre médicos y pacientes. los pacientes recomiendan a los médicos que les gustan que les han atendido y puedes acceder a la información incluso por especialidades y los médicos a su vez pueden cuidar su propio perfil. Entonces, por ejemplo, yo creo que puede ser un espacio interesante para investigar, de hecho, ¿verdad Ana que hemos empezado a investigar? Hasta ver, hay especialidades que nos pueden llevar más lejos, otras menos, pero es, digamos, respeta lo que sería el concepto de comunidad y luego es también interesante pero es en inglés los pacientes como yo. Es decir, que es una red de gente enferma o que tiene determinadas enfermedades o que le interesa determinadas patologías y que entonces se relaciona con otra gente que tiene la misma experiencia y que hace un intercambio de experiencias. En este caso, ahí no hay participación médica. Perdón. A ver si consigo. Aquí. Quería, porque no es muy largo, quería ver si logramos, me pareció muy interesante, insisto en esta herramienta porque me parece que es una de las herramientas de presente futuro, ¿no? Entonces, hay ahí un pequeño vídeo de alguien que lo ha diseñado esta herramienta que a lo mejor merece la pena que lo veamos. Un grupo de emprendedores españoles ha querido unir las virtudes de las redes sociales en Internet con el negocio de la salud. Para ello, han creado VIVI, un proyecto que permite poner en contacto a las personas con profesionales médicos de confianza. nos da más detalles y todo este lado. Cuando buscamos un médico solemos hacer caso de las recomendaciones de familiares y amigos. Es lo que se llama nuestro círculo de confianza. En VIVI creen que en la época de la web 2.0 lo ideal es poder ampliar este círculo de unas decenas de conocidos a miles de personas. Un entorno en el que la propia comunidad tanto los usuarios como los profesionales pueden intercambiar información y ayudarse mutuamente. conseguimos en VIVI o a través de toda la comunidad generar información que hasta ahora no existía. Que desde un profesional generar opinías en torno a él, generar sus fotos, tener sus diplomas, tener toda la información de una forma que hasta ahora para conseguir una información de este tipo te tienes que ir a una aseguradora o algo así, ver sus directorios médicos y leerte allí un paracito donde tienes un número de teléfono y la data. Es lo máximo que tienes. Ventajas que aquí supieron apreciar enseguida. En esta clínica médico-estética pronto se dieron cuenta de que la mejor publicidad es la información y la recomendación de los clientes satisfechos. Además de una página web pensaron en crear un blog para mantenerse en contacto con sus pacientes pero VIVI les ofrece algo más. Cuando aparece VIVI en nuestro entorno nos comenta la posibilidad de hacer este blog hacer una red social para un poco comunicar este tipo de información que nosotros queremos hacer estas recomendaciones sobre nuestros servicios y sobre nuestro centro y sobre todo tener una comunicación activa con la gente constante. No solo de servicios sino de noticias, de productos. Bueno, ya veis un poco la onda. ¿Por qué os he puesto especialmente esto? porque yo creo que este es el modelo que cada vez funciona más. Es decir, que me parece el más vanguardista dentro de lo práctico y lo concreto de gente que efectivamente es un modelo de negocio, es un modelo de un grupo de gente que monta una comunidad. Además, está financiado, es un proyecto financiado por el gobierno español y qué tal. Es decir, es un producto además del país y creo que los tiros van por ahí. Sigo. Redes sociales veterinarias, no he tenido mucho tiempo de avanzar mucho en ello pero seguramente vosotros y vosotras estaréis más al tanto. Pero me ha llamado la atención que una de las principales redes está hecha en Colombia. Es decir, esta veterinario que parece que tiene mucha actividad y tal está hecha en Colombia y esta veterinaria punto RG no he tenido mucho tiempo de investigar. Pero bueno, la idea sería que empieza a haber espacios colectivos de trabajo en las diferentes especialidades pero la pregunta es cómo los profesionales y las profesionales de estas especialidades se manejan. En la nueva sociedad que se está construyendo el conocimiento abierto y compartido es clave. Algo que tenemos que incorporar en nuestra vida no se trata solo de negocio sino de relaciones de confianza en el que las relaciones personales son muy importantes. Entonces, cada vez más la tendencia es nosotros que tenemos tendencia a la clínica no sé qué la clínica no sé cuántos la gente no va a ver la clínica no sé qué la gente va a ver al especialista o la especialista que sabe que funciona y que tal en todo caso el trabajo de esa clínica era visibilizar a todos sus especialistas para que la gente lo reclame. Es decir, que el concepto así de general de marca funcionó en un momento determinado pero ahora la tendencia no es esa. Kit básico así en función de nuestras necesidades podemos el Twitter a mí me parece fundamental me parece fundamental porque es abierto es decir que te permite un intercambio muy rápido de información ahora no tenemos mucho tiempo de ver cómo es el Twitter pero bueno que creo que incluso a veces muchas veces ya sustituye el correo electrónico es fundamental cuando estás dando una conferencia o cuando estás en algún espacio dar tu dirección de Twitter y de esta manera la gente que quiere seguirte leyendo que quiere seguir en contacto contigo lo puede hacer siguiéndote en Twitter y eso te quita un montón de trabajo o sea ya sé que muchas de vosotras y vosotras estáis pensando ¡jo! si no tengo tiempo pero estas herramientas bien utilizadas quitan trabajo si por ejemplo tenemos un blog y tenemos muchas preguntas relacionadas con determinado tema y ese tema lo colgamos en el blog después cuando nos preguntan es muy fácil cómo remitir a las personas que preguntan decido mira te recomiendo este texto que escribí en el blog en el que hablo de ello y además si te apetece puedes dejar un comentario en él es decir los blogs son estupendas herramientas interactivas ¿no? he puesto página web porque depende de de bueno de las aspiraciones y de las necesidades de cada cual ¿no? pero yo soy super partidaria del blog que permite más interactividad ah por cierto y aquí os voy a enseñar mi blog favorito os voy a enseñar el blog de de Montse y de Ana esta era la entrada de ayer ¿no? cuando estábamos en el tren pero cuando hace cuatro días pues dieron el premio Nobel a a estos dos señores tan estupendos fue una buena oportunidad para recordar a Rita Levi y Montalcini es una buena oportunidad también para recordar que son diez años aplicando factores de crecimiento aquí tenemos un estupendo vídeo del doctor Cugato explicando que son los factores de crecimiento lo cual es una gran ventaja porque alguien dice ¿qué son? ¿qué tal? pues aquí está ¿no? ¿qué son las terapias biológicas? es decir que los tratamientos es decir un blog te permite una interactividad super interesante y además una cosa que hay que destacar es que los blogs están mejor posicionados que las páginas web para Google o sea que en un momento determinado yo puedo tener una página web estática en la que explico lo básico pero para tener incidencia es interesante tener un blog e ir en plan interactivo subiendo y ahora Pedro espero que no me riñan ¿cuesta mucho hacer un blog? pues no en un ratito en un cuarto de hora hemos hecho uno Pedro estrena hoy su blog qué mejor momento para empezar un blog después habrá que seguirlo ¿eh? bueno unos datos que me parecen estratégicos para entender por qué tenemos que pararnos en esto un médico un traumatólogo de Nueva York uno de los especialistas más interesantes en redes sociales medicina y traumatología que os recomendamos muchísimo seguirlo aquí os dejamos su Twitter para que si os apetece seguirlo explica que el porcentaje de nuevos pacientes que llegan a su consulta está entre el 14 y el 17% que llegan a partir de su presencia en los medios sociales y más del 50% de sus pacientes ven su sitio web antes de la visita son datos especialmente fiables porque se trata de una de las personas que a nivel internacional por lo que yo he visto es para mí de los especialistas más que más ha trabajado que más trabaja es más tiene grupos de debate específicos sobre el tema de redes sociales medicina y además coincide que es traumatólogo ¿no? con lo cual un día de estos le vamos a liar y a ver si se anima a venir a España y nos cuenta su experiencia ¿no? aquí tenéis su perfil en Twitter y una cosa que hoy nos llamaba la atención ¿no? y que nos llena de orgullo él con toda su experiencia y toda su fama tiene 8.080 seguidores y el doctor Cugal tiene ya más de 5.000 con lo cual al menos desde España estamos haciendo un poco de competencia y eso no está nada mal esta era la nota que os comentaba que me preocupó y me dio la dimensión de cuánto es necesaria esta charla y muchas más en relación a este tema es decir hace cuatro días lo he sacado esta semana era una nota del periódico que dice que el presidente de la Academia Veterinaria de la región de Murcia Cándido Gutiérrez pidió ayer la colaboración del Parlamento Autonómico para lograr una mayor difusión de los últimos avances científicos en este campo e informar a la sociedad sobre temas como la seguridad alimentaria o los cuidados de mascotas Gutiérrez se reunió con el presidente de la Asamblea Regional etcétera etcétera es decir es una noticia del siglo XIX es decir porque lo siento pero en estos momentos pedir en una institución que te ayuden a difundir cuando están el tema de las redes sociales cuando está todo este panorama que hemos descrito y que están tan fácil como que imaginaros en una clase un profesor o profesora que se pusiera propusiera a sus alumnos y alumnas hacer o cada uno un blog o un blog colectivo sobre los temas en los que está trabajando imaginaros la incidencia que tendría en la red en contenidos serios en actividad y en cómo visibilizar esos trabajos bueno a mí me parece esto que tener una estrategia como mínimo preguntarnos cómo queremos ser vistos y cómo podemos utilizar en nuestro trabajo y en nuestra historia profesional las redes sociales e internet me parece imprescindible desde el punto de vista médico compartir investigación experiencia liderazgo profesional apoyo a las y los pacientes en la toma de decisiones y yo creo que tenéis un reto y puesto tenemos porque me siento incorporada a este debate pero tenéis el reto de aumentar la calidad científica de los contenidos de la red y quienes estáis investigando y quienes estáis trabajando en estos temas pues es quienes tenéis que poneros a ello y entonces a mí me gusta si me permite Ramón me gustaría que explicaras un poco tu experiencia en el tema de redes sociales cómo lo ves estábamos comentando que para ti era clave en la cuestión de la globalización por favor ya que tengo aquí a un colaborador de lujo lo voy a explotar un poco Ramón bueno tú sabes muy bien que yo no soy experto no soy experto pero tienes una visión de las cosas que ya nos gustaría yo soy de pueblo como te digo siempre pero hace unos años me eligen presidente del comité de comunicación de Isaacos diríamos la sociedad quizá científica en cuanto a rodilla artroscopia y medicina deportiva la más grande que hay en el mundo cuando me eligen yo digo pero estos no me han visto bien a mí se han equivocado si yo no sé ni llamar por teléfono pero bueno me pongo manos a la obra y empiezo que me ayuden me empieza a ayudar sobre todo canteñs le digo oye ponme al día y muchos domingos pues bueno me ponía al día en cuanto a ello que pasa que empiezo a hablar con un vocabulario a los médicos y que pasa que se dice en el refrán que el tuerto en el país de los ciegos es el rey y bueno empezamos a promover todas las redes desde el twitter o el facebook todo estas y el linkedin todos y esto se empieza a poner la gente hasta un poco nerviosa que como es que Cugat empieza a marear a todos de la y sacos y yo sin tener idea pero hablaba decía conceptos daba nuevas ideas y termino los dos años y automáticamente me dicen que que yo tengo que continuar y digo no no la normativa dice en esta sociedad que a los dos años tú te vas aparte yo dos años puse mucho empeño esfuerzos pero digo ya me toca poco ya hay congreso ahora ya me voy y dice no no te tienes que quedar me cogen entre medio de unos cuantos y decir que no a veces queda un poco feo y yo decir que no me cuesta tuve que decir que sí y luego los dos años seguimos trabajando y yo ya me procuraba decir que para los dos siguientes que yo terminaba que tenía unos proyectos y que no no podía seguir allí bueno así ha sido por suerte pero en todo esto de tiempo que ha pasado que me he dado cuenta de que Isaacos se pretendía que fuese una sociedad internacional pero por primera vez llegábamos de los rincones donde había donde llegaba realmente la red pues todos los médicos realmente tenían información de lo que era Isaacos y en este aspecto a nivel científico pues ha cambiado de mala manera y he visto en unos 6-7 años como ha aumentado el número de socios realmente como la gente se ha implicado incluso entre grupos de médicos tener luego las videoconferencias esta semana mismo teníamos en Quirón una videoconferencia a las 10 de la noche que nos organiza Tomás con un laboratorio de San Diego y bueno pues tuvimos un intercambio para hacer unos protocolos de estudio futuro con ellos realmente esto hace unos años para mi mente mi manera de ser era impensable y yo creo que lo que Montse nos ha explicado hoy yo dentro de los años que la conozco y sé un poco su manera de pensar y su filosofía pues todavía hoy me ha dejado alucinado con lo que ha explicado por lo tanto yo muchas gracias porque creo que hoy hemos salido yo creo que quien más quien menos pero con unos conceptos un poco diferentes a como hemos entrado en esta sala esta mañana y creo que esto es positivo primero que es un debate de un tema monográfico que esto ya es importante en los días actuales porque tocar temas muchos varios y no concretar ninguno esto es unos congresos que se dicen hoy en día que son unas actuaciones un poco sociales pero que no vas a buscar la realidad científica hoy yo os tengo que afectar a todos los que habéis hablado porque me habéis dejado un poco maravillado porque estoy acostumbrado a bastantes congresos anuales y os puedo decir que la calidad científica que he visto aquí este año y he estado en Norteamérica en Sudamérica en Asia en Europa os puedo decir que yo no la he visto por lo tanto muchas felicidades a todos los que estáis trabajando porque yo creo que vale la pena seguir en esta línea que a más a más no sé qué pensaréis todos pero yo creo que cada año el listón va subiendo más alto ¿estamos de acuerdo Alex o no? Gracias muchas gracias bueno aquí algunas de las amigas y amigos se han librado también de que las implique pero bueno la idea sería esta dejaros con el interrogante ¿no? de qué manera en el punto en el que estáis tampoco se trata de agobiernos para hacer todo el recorrido de golpe algunos tenéis unas webs fantásticas que necesitan un poco más de interactividad sobre todo es muy importante que los profesionales os pongáis a ello y utilicéis sobre todo Twitter y empecéis a visibilizaros en ese sentido porque el otro día una compañera me decía con este término ella ha investigado los diferentes niveles profesionales de presencia pues en Twitter en Facebook en las redes sociales y me explicaba que salvo los periodistas los políticos la gente que está en el tema de redes el resto de gente todavía se está incorporando entonces digamos que en estos momentos vosotros y vosotras tenéis la oportunidad de ser pioneros y de construir esas redes que están digamos diseñándose de la manera que a vosotros y a vosotras que a la sociedad nos convenga dentro de cuatro días porque esto va superincreciendo si viéramos las estadísticas veríamos los incrementos tremendos de utilización va a ser un despegue total cada vez hay más vosotros y vosotras aquí y estos días reflexionando tenéis la oportunidad de ser vanguardia y ya sabéis que quien da primero da dos veces entonces me parece interesante que os lo planteéis y nada lo dejo ahí no sé si tenéis alguna pregunta alguna duda y de verdad que muchas gracias ha sido un placer compartir este día con vosotros gracias